El pasado fin de semana, varias instituciones en compañía del Ejército llevaron a cabo una jornada de apoyo, donde se ofrecieron servicios de odontología, belleza y para los niños diferentes actividades de recreación. El día de hoy, con apoyo de la Alcaldía Municipal, de Empresas Públicas Urrao, de la Policía Nacional, de los Bomberos y del Hospital Iván Restrepo Gómez, se realiza una jornada de apoyo al desarrollo, brindándole diferentes servicios médicos y de estética a las personas que viven en el barrio 20 de Julio. Acompañando con actividades de joven sano, charlas por parte de psicología para prevención del consumo de sustancias psicoactivas, también tenemos programas sobre educación sexual y salud reproductiva y un programa de joven sano. Este tipo de actividades trae grandes beneficios sociales, en primer lugar porque genera inclusión y participación activa de todas las comunidades. En segunda instancia, se contribuye al bienestar físico y mental de todas y cada una de las personas del entorno. La actividad es muy buena por la atención de la gente, se ve como todo el mundo aprecia, todos nos los miran así como por diferente. Me pareció buena, me estoy divirtiendo mucho. Alegrar el corazón de los niños, jóvenes y adultos es realmente satisfactorio. Lograr un acercamiento entre la población civil y las fuerzas militares es también ideal, en aras de construir sociedad, fortalecer la paz y erradicar la violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!